La tercera jornada Linares, Ciudad y Cultura, organizadas por el Centro de Estudios Linarenses y en esta ocasión dedicada a la historia y al análisis de las crisis en Linares y sus oportunidades de superación. Para ello me acompaña esta mañana, aquí sentado a mi derecha, Lorenzo Martínez Aguilar, director del Centro de Estudios Linarenses del CEL. Estas jornadas comenzarán el próximo lunes 6 de mayo y a lo largo de toda la semana se celebrarán en la Sala de Exposiciones y Congreso del Pósito. Como bien indica Lorenzo en su presentación, en este folleto que después se repartirá en los medios de comunicación y haciendo de alguna manera mía sus palabras, este es el tercer año consecutivo que el Centro de Estudios Linarenses organiza la jornada Linares, Ciudad y Cultura. Y en esta ocasión quiere hacerlo de un modo diferente, de un modo ciertamente especial, aportando su granito de arena a la realidad más cercana e inmediata que en este momento vivimos en nuestra ciudad. La crisis que estamos viviendo en la actualidad, que duda cabe, está afectando de forma importante, muy importante, desgraciadamente a nuestra ciudad y siendo muy profunda no es la única que los linarenses hemos ido sufriendo a lo largo de nuestra historia. Siguiendo con ese compromiso estatutario del CEL de indagar en nuestra historia sobre muy diversos aspectos, pero también con la preocupación de nuestro presente y con los interrogantes que se nos plantean en el futuro más próximo, arranca esta jornada, pero también, como he dicho hace un momento y es en algo que quiero hacer especial hincapié, porque me parece sin duda lo más destacado y lo más importante, es con ese análisis de cómo se resolvió, qué iniciativas se tomaron para ello y qué oportunidades y alternativas se pusieron en marcha para superarla. De alguna manera, en este momento, el CEL con esta Semana Cultural quiere tocar tierra, no quiero decir que en ocasiones anteriores le hayamos dado la espalda a la realidad, pero igual hemos indagado más en la historia, en el pasado, o lo hemos hecho desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. En este caso, es un compromiso serio y riguroso con la realidad que atravesamos intentando entre todos y haciendo uso de muy diversos puntos de vista, como digo, intentar arrimar el hombro y poder ver la luga al final del túnel. Así que, en este caso, yo creo que son de especial interés y relevancia esta Semana Cultural que el CEL prepara. La labor, a veces callada, otras menos silenciosa, que viene desarrollando el CEL a lo largo de estos años. Quiero agradecerle su compromiso con la cultura, con la ciudad, su trabajo serio y riguroso y el esfuerzo de todos, porque aquí está Lorenzo, obviamente, como director, yo como presidente, como cabeza visible, pero afortunadamente son muchas las personas que están ahí con una labor, como decía, callada, silenciosa, trabajando en pro, por y para la ciudad. Así que un trabajo, como decía, serio, riguroso y aunando siempre esfuerzos para eso, para mirar al pasado, aprender de los errores y afrontar el futuro con esperanza. Así que, de esa labor, pues yo como responsable del área de cultura, en este caso como presidenta, de momento que me honro en ser, pues me siento especialmente orgullosa y así quería ponerlo de manifiesto. Como dice Macarena, el peso específico en esta ocasión de las terceras jornadas, Linares, Ciudad y Cultura, recae sobre un tema que está actualmente de total vigencia, ¿no? Como es el caso de la crisis. A nosotros nos interesa plantearnos, analizar las crisis en Linares, ¿no? Evidentemente, no desvinculando a Linares desde la ubicación que le corresponde y dentro de la situación de las crisis generales que se han podido dar a lo largo de la historia y que se están dando actualmente, ¿no? Hay una cuestión evidente que a nosotros nos interesa mucho, es no solamente analizar las crisis, sino analizar también cómo se superaron. Es decir, qué mecanismos se pusieron en marcha en cada época para superar las distintas crisis que por diversas circunstancias y por diversos motivos se han ido dando en Linares a través de la historia, ¿no? Y qué oportunidades se aprovecharon para reactivar el tejido social, el tejido laboral, el tejido económico de cara, pues como digo, a superar esas crisis. Para eso hemos elaborado un programa que abarca toda la semana, desde el día 6 hasta el día 10 y vamos a contar en nuestra ciudad con cinco especialistas de cada época, claro, cada uno de ellos especialista en una época distinta, que van a analizar todo esto que estamos comentando aquí, ¿no? La incidencia que han tenido en cada momento y, bueno, pues que se puso en marcha, qué mecanismos para superar. De modo y manera que la inauguraremos, como decía antes, el día 6 de mayo con una conferencia que pronunciará José Manuel Delgado Barrado, de la Universidad de Jaén, que se titula Las crisis y sus consecuencias en las ciudades y villas de la Andalucía moderna, siglos XV al XVIII, donde evidentemente está incluida Linares y supongo que este hombre, pues analizará tanto la crisis social del siglo XVI como la crisis de subsistencia del siglo XVII enmarcada dentro de la historiografía de la Andalucía moderna, ¿verdad? El segundo día será también de la Universidad de Jaén, Santiago Jaén Milla, quien nos ofrecerá una conferencia en la que profundizará sobre la aportación de Linares a la democracia y a la ciudadanía moderna en el periodo comprendido entre los años 1868 y 1923. El tercer día la conferencia se remitirá a uno de los temas fundamentales de la historiografía de Linares, como es la crisis y la minería, en este caso las crisis mineras de Linares entre 1881 y 1939. Durante este periodo asistiremos, por tanto, a ese factor importante de desarrollo que supuso la minería, pero también a las primeras consecuencias o a las primeras crisis que aparecen desde finalizar la Segunda... la Primera Guerra Mundial, perdón, y cómo se van sucediendo esas pequeñas crisis que al final, pues, acabarán con la minería en 1991, como habían sabido todos con el cierre de Minas Lacos. Pero él, concretamente, Luis Garrido González, de la Universidad de Jaén también, se centrará en ese periodo que comento, 1881-1939. El día 9 de mayo, el jueves, tocaremos otro de los temas importantes, esenciales en la historia más reciente de Linares, como es la empresa Santana Motor y será doña Carmen Rodríguez Guzmán, de la Universidad de Jaén, quien analizará Santana Motor desde la perspectiva de la crisis de un modelo industrial en el que profundizaremos, pues, sobre, especialmente sobre ese periodo que se desata a partir de 1994, pues, la primera crisis importante de Santana y que, finalmente, da con el cierre en el año 2012, ¿no? Intentaremos analizar desde esa perspectiva la crisis de esta empresa como un factor importante que lo ha sido de desarrollo en Linares en todos los aspectos. Y, finalmente, el viernes, no podríamos pasar, obviamente, en esta Semana Cultural sin analizar de forma interesante la crisis que actualmente estamos viviendo y estamos sufriendo, ¿no? En este caso será el profesor de la Universidad de Málaga, don Luis Ayuso Sánchez, quien, efectivamente, profundizará en la conferencia Linares a principios del siglo XXI. Algunas claves para entender y superar la crisis actual. Evidentemente, esta conferencia es la que en el tiempo nos queda más cerca y, bueno, intentaremos también, pues, intentará con ella entender. Y, especialmente, en este aspecto, bueno, pues, aportar ese granito de arena de cómo pensamos o creemos o entiende el conferenciante que se pueden superar, qué mecanismos se pueden poner en marcha para, primero, entender la crisis que nos afecta de forma tan grave y tan importante y algunos elementos, pues, para superarla. Este día, después de la conferencia, pues, lógicamente, tendrán lugar la clausura de las terceras jornadas y haremos una valoración también en esta clausura, ¿no? Como veis, son cinco personas, cinco especialistas provenientes tanto de la Universidad de Jaén como de la Universidad de Málaga, los que van a analizar en esta ocasión, pues, cada una de esas etapas históricas y cada uno de esos elementos importantes que han incidido a lo largo del tiempo en Linares con sus respectivas crisis o, en este caso, elementos importantísimos de la historia de la ciudad y de su desarrollo, de su tejido económico, laboral y productivo, como ha sido la minería y la industria en Linares. Con esto creo que damos cumplida respuesta a uno de los factores importantes, esenciales, que tiene el Centro de Estudios Linares en su programación anual, como son las jornadas Linares y la cultura. En esta ocasión es el tercer año que la programamos y la verdad es que pensamos que, efectivamente, arrimamos, como decía la presidenta Macarena, arrimamos el hombro un poquito, ¿no?, y aportamos nuestro granito de arena a la situación actual, ¿no? Hombre, siempre desde la preocupación que, obviamente, también tenemos en el CEL, pues, por nuestro presente y las interrogantes que nos plantea nuestro futuro más inmediato. Pero, pensemos que el CEL tiene una base social también muy importante, que es la propia ciudadanía y a ella nos debemos y, estatutariamente, a la ciudad, como es obvio. Y, en ese sentido, pues, queremos profundizar en esta temática, que creemos que es el momento oportuno, sin hurgar, lógicamente, las heridas, pero sí desde el análisis que nos permite un conocimiento mejor y más exhaustivo sobre la situación de crisis que a lo largo de la historia hemos ido padeciendo en Linares con sus respectivas consecuencias y sus claves de superación.